Pan de la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Estimados amigos y amigas de Unisan Pablo Televisión y Radio Habiendo llegado casi al final de la octava de Pascua la liturgia de este último día de la semana quiere confrontarnos con esa actitud fuerte con la que los primeros apóstoles reconocían y daban testimonio del Señor Resucitado La anotación con la que el narrador ilustra el efecto de esta clase de testimonio de los primeros apóstoles es bastante sugestiva El texto dice Y notando que eran hombres sin instrucción ni cultura quedaron sorprendidos Pudieron además comprobar que habían sido compañeros de Jesús Una fuerza interior invade a los discípulos del Señor Jesús Jesús después de que el fuego de Pentecostés transformó sus corazones asustados en las cajas de resonancia más melodiosas del misterio pascual Esto es lo que les hace decir Juzguen si es justo a los ojos de Dios obedecerlos a ustedes más que a Él porque nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído Mientras pensamos que tal fuerza interior capaz de no vacilar ni ante las amenazas ni ante el peligro de la persecución solo puede ser una gracia reservada a unos pocos elegidos El final del Evangelio de San Marcos nos presenta a los discípulos en otra actitud diferente también muy remarcada y muy fuerte Se trata de la actitud de no aceptar el Evangelio de la resurrección antes de que el corazón no haya cumplido todo su itinerario de adhesión libre y convencida El círculo más estrecho de los once no se deja persuadir por el apasionado anuncio de María Magdalena la primera testigo de la resurrección El texto dice Y aunque la oyeron decir que estaba vivo y que se le había parecido no le creyeron Permanecen incluso incrédulos después de la narración de los dos discípulos de Maús y de su corazón que ardía al escuchar la voz del Señor Sin embargo el hecho de que esta libertad de no creer no sea silenciada revela cómo los obstáculos pueden convertirse en puertas hacia nuevos caminos cuando son vistos y asumidos por el Señor Jesús El esfuerzo de creer que los discípulos son incapaces de disimular se convierte así en la oportunidad para que se manifieste la fuerza del resucitado Un resucitado que nunca se resigna a las diversas formas de miedo que sus discípulos adoptan cuando se sienten amenazados sea por enemigos internos que por enemigos externos El don de la fortaleza interior por tanto una gran libertad que brota del gozo de estar íntimamente persuadidos de que ya no estamos solos de que no somos huérfanos en este mundo sino que somos hijos del único Dios y Señor de todas las cosas Tanto en los momentos de apasionado testimonio como en los de invencible incredulidad no queda más que permanecer con la mirada fija en el rostro del resucitado con el oído dispuesto a obedecer su voz siempre felices de seguir llamándonos testigos de su misterio de amor que nos dice vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura Hoy el pan de la palabra nos recuerda a San Adalberto quien fue obispo de la ciudad de Praga y después de convertirse en monje decide hacer hacer muchos viajes para evangelizar pueblos que aún no conocían la fe en Cristo Buena lectura y meditación de la palabra de Dios Bendiciones y buen fin de semana Suscríbete a nuestro canal no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información San Pablo punto com Gracias por ver el video.